Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Dios bendiga La vida de cada hermano, la vida de cada hermana Quien hizo lo posible por acompañar a esta familia Sabemos que es un momento muy difícil Un momento que nadie lo desea La pérdida de un ser querido Y en especialmente la pérdida de este joven Pablo Melgar Un joven muy conocido Un joven muy humilde Hoy es el día de el santo entierro En la comunidad de Barrancarita, Florida, Copán Gracias por que muchas personas como ustedes pueden observar Nos van acompañando Nos van acompañando Van acompañando a este joven A su último Gracias a la gente que ha apoyado Él está en la espera A esta familia A esta familia A esta familia Mucha gente que se prestó Para poder ayudar A ayudar Gracias Y la muestra de cadimio Para el joven Como podemos observar Muchas personas Van acompañando A este joven A su santo entierro Dios bendiga la vida de cada hermano Y la vida de cada hermana Que va acompañando A este joven A su santo entierro El día de hoy Sábado 6 de junio Del año 2020 Les queremos compartir este video A través del canal de YouTube Para que así Muchas personas Que no pudieron Asistir al santo entierro De su joven Puedan ver Puedan observar Con cariño Les hemos compartido Les compartimos este video Nuestros amigos Allá en Estados Unidos Que sienten ese deseo De poder acompañar Pero no pueden A la distancia A nuestros amigos Los familiares No han podido dormir No han podido dormir Por las cuestiones Por problemas de país Pero aquí les llevamos este video Esperando que Lo puedan ver Todas Y puedan observar La cantidad De personas Que van Acompañando De este joven Es maravilloso Ver cuánto Hermanos Cuántas Personas Se dejaron venir Al santo entierro De este joven Y así Y así mucha gente Que estuvo también Acompañando En horas de la noche Continuamos Compartiéndoles El video Podemos ver La cantidad De personas Que vienen En compañía De este joven Es admirable El cariño Que se les tiene Se le tiene A este joven Y queremos Agradecer a Dios Por Todo lo que le permitió Vivir a este joven Durante Él vivió Lastimosamente Murió En temprana Navidad Pero así Es la voluntad De Dios Él convivió Bastante Con nosotros Y ese recuerdo Quedará Para siempre Agradecemos A los hermanos Que Nos andan Acompañando De la comunidad De brisas De marazul Los hermanos De pueblo nuevo También Hermanos De la cumbre Y hermanos De esta comunidad Que van acompañando En este santo entierro En este joven Queremos enviar Saludos A todos A todos Los que están Viendo este joven Nuestros hermanos Allá En estados unidos Hemos compartido Este video Para que Nos puedan ver Ya que Por la pida Distancia Pero no pudieron Estar Lo hacemos Con cariño Para que Puedan ver Todo lo que tengo En el santo entierro Nos manejó A un Todo lo que he sido Te lo doy En el que mi la será Para que Hoy es una fecha Que jamás se va a olvidar Hoy 6 De junio del año 2020 Parece que tuvo problemas Ahí en el del moto Con cariño Y con amor Pues vamos acompañando A esta familia En su dolor Pues como siempre Le recordaremos A nuestro amigo Pablo Lo que el dejó Conceso Que más Adorar Un recuerdo grande La gente Queremos cegar Saludos A la gente Que Lo ha visto A través de Internet A través de Inutil De en el mundo. Podemos ver el apoyo de nuestras hermanas, de la comunidad. Dios me entiende que mi vida se llama a ti. Queremos quejarnos para que vean la parte final de tu vida. Gracias a todos los que están viendo este video a través de tú. Bendiciones para todos. Y lo decimos a nuestro hermano y amigo Pablo, hasta siempre, sino que hasta luego, Dios lo haya recibido en su reino. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. A cielo oscuro, tu amor profundo, cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado, y el fin me he escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan buena gracia al corazón? El Dios eterno, leo su gloria, de mi pecado, el ser vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el rey del rey me adoró. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó. Las cadenas que cantó, en su nombre y su oración, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas. Cuando tu cuerpo resucitó, desde el silencio, tu gran rugido, quebró, quebró el poder de la muerte en ti. Y tus promesas fueron selladas. Cuando tu cuerpo resucitó, desde el silencio, tu gran rugido, tu gran rugido, quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó. Las cadenas quebró, y en su nombre salvación, mi esperanza está en Jesús. Tú pudieras devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado.